Con el fin de evitar el furtivismo y reforzar la vigilancia en el mar y puntos de ataque, recientemente el alcalde Julián Zacarías Curi encabezó la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública en el marco del inicio de la temporada de Veda del Mero. El objetivo de la sesión es para reforzar acciones que puedan reducir problemas que se suscitan durante la temporada de Veda. Destacó el Edil, quien además de agradecer la asistencia de los integrantes, los exhortó a trabajar coordinadamente para que la pesca actividad económica importante, también en el puerto como en el estado, se efectúe de acuerdo a la normalidad. De igual modo, en su intervención, el Edil exhortó a todos los pescadores a respetar la Veda de diferentes especies marinas, como lo son del pulpo, mero y langosta, los tres principales pesquerías de nuestro municipio. Esto para permitirles el tiempo necesario de reproducción, a fin de que tengan mayores probabilidades de tener empleo, llevar sustento económico a sus hogares y alimento para toda la población. Vale la pena recordar que la temporada de Veda inició el 16 de diciembre. La de mero iniciará el 1 de febrero y la de langosta el 1 de marzo. Noticias Teleplay.